Vamos contigo los piscianos, atentos porque te dicen mucha prosperidad, pero es un momento para celebrar la vida, también compartir con los tuyos porque este momento de bonanza, de productividad, es para que tú también te regales algo, deja la pichirre, también consiéntete un poquito, comprarte ropa, esa ropa ya de los 80, de los 90 ya no se usa, tienes que actualizarte, colores más atrevidos, más osados, también las muchachas ropa interior sexy porque la parte sexual ha bajado mucho y tiene que atender a sus respectivas parejas, te dicen también una buena dieta porque se están engordando, la pancita te está creciendo y te dicen que por favor tomes un poquito de previsión, comer más sano, hacer ejercicio, tomar mucha agua para que puedas drenar esas energías que te están intoxicando esas arterias y esas venas y te dicen que por favor tus 8 horas para dormir, evita también una discusión con fiscales de tránsito, así que cuidado con las figuras de autoridad, así que característica de los niños piscianos Andrea. Bueno, tú sabes que uno de los símbolos de pisci es la sirena y la sirena, la recordamos todos, peinándose su cabello, ¿verdad? Porque es un niño muy dedicado a la belleza, parece mentira, niños y niñas, tú llevas al niño pisci a comprarse ropa y él ya tiene una idea de lo que se quiere y lo que no se quiere poner, te arma un berrinche antes de salir de casa porque él no se va a poner esa camisa y tiene dos años y recién empieza a caminar. Las niñas llevan mucho también el tema de la belleza, del arreglo personal, de la imagen, la fotografía los seduce, a ellos les encanta ya guardar fotos de ellos mismos, tener su propio álbum de fotos, un espejo puede ser un regalo bellísimo para un niño pisci, porque siendo un niño muy fantasioso, esa fantasía se conserva en la adultez y son altamente creativos, de hecho es uno de los signos más creativos del zodíaco, que más lleva en la fantasía, la carrera para los niños pisci suele ser algo que tenga que ver con el mundo fantasioso, entonces se dedican a efectos especiales en el cine o son camarógrafos o llevan la imagen, hay mucho allí en la vista, tú sabes cómo yo distingo, te voy a dar un truco para tus consultas, cuando el ascendente es pisci y no aries o acuario por la mirada, porque ese es un niño que tú lo miras a los ojos y tú ves dentro de él las fantasías que está teniendo, entonces la mirada delata al signo de Pisces por su conexión con su propia imagen y la belleza, cuando la mamá está destruida, el niño va y busca un peine y le cepilla el cabello en la cama, porque mamá no te puedes ver así de horrible, es decir, te sientes mal, pero tienes que estar linda, entonces hay un gesto allí de cariño que los sitúa con la belleza, son grandes arquitectos también. Ay, qué lindo, qué linda esta información Andrea, me encanta porque estamos aquí conectados con la energía adecuada de ese niño interno.